Shakira y Piqué siguen estando en la boca de los medios españoles y aunque ya su relación terminó, los medios siguen escudriñando en los secretos de Gerard Piqué y de su supuesta innumerables infidelidades a Shakira durante años y que por lo visto la cantante permitía. Uno de los periodistas que ha dedicado su vida a estar chismoseando la vida de la expareja es el paparazzi Jordi Martin, quien ha seguido la relación entre Shakira y Piqué desde el inicio y hasta su final, decidió compartir nuevos detalles. Y, según dice, el exjugador español le habría sido infiel a la colombiana más de 50 veces según él. A Shakira yo la he visto muy mal, depresiva, que tuvieron que venir desde Colombia un equipo de psicólogos. La Shakira de ahora no es la de hace tres meses, ahora está feliz, explicó Martin, en diálogo con, lo sé todo, sobre lo que percibe del estado actual de la barranquillera. Ante los falsos rumores de una relación entre Shakira y su instructor de surf, Martin dijo, es un amigo con el que sí es cierto que existe mucha complicidad, este chico estuvo dentro de su casa. Lo único que ella quiere es abandonar España cuanto antes, ella cree que España no la está tratando bien del todo, por el tema de hacienda. Yo creo que Shakira debe estar contando los días para salir corriendo de España, un país que solo ayudó a emplorar las cosas cuando Shakira estaba pasando por su peor momento, y no tiene sentido estar en un país que lo único bueno que le ha dejado son sus dos hijos, y donde está más sola que nunca. Y continúa el paparazzi diciendo. Sobre Gerard Piqué, aseveró primero, la decepción que tiene ahora es tremenda, le tiene un asco terrible. Que Shakira se haya dado cuenta después de 12 años es un regalo de Dios. Ella puede rehacer su vida. Piqué como persona es nefasta, como padre es un 10. Con Clara Chía sí que va a ser padre, añadió. En lo personal me cuesta trabajo creer que el que es buen padre, sea mala persona, por lo general, el mal padre es mala persona y demás. Luego, de manera tajante, Martín expresó. Este chico le ha fallado a Shakira infinidad de veces. ¿Shakira se está enterando de todo? Bueno Shakira se entera de todo gracias a sus chismes y dice saber mucho pero nunca sacó pruebas de las más de 50 infidelidades durante estos años de las que habla, y yo me pregunto por qué hasta ahora lo dice cuando ya para qué. De seguro si hubiera tenido pruebas de esas infidelidades hubiera sacado mucho dinero, pero no lo hizo porque no tiene pruebas, solo chismes y el chisme sin pruebas sigue siendo chisme. Pero recientemente, si existe una prueba que se hizo viral rápidamente, y que realmente demuestra que Gerard Piqué pudo ser infiel con Clara Chía Martí desde antes de su separación y no es del paparazzi que dice saber todo de la expareja. Gerard Piqué durante un en vivo en la casa donde vivía con Shakira, y mientras la cantante estaba de viaje con sus hijos, se ve muy claramente pasar varias veces por la cámara a Clara Chía Martí y no era que estuviera vestida con ropa de trabajo, sino como si estuviera en su propia casa con su novio. El video es del 15 de agosto del 2021, lo que quiere decir que hace más de un año estarían haciendo el delicioso en la casa de Shakira. Cualquier mujer ve un en vivo de estos con su pareja acompañado de una hermosa mujer y no va a pensar que su novio es una santa paloma. Pero mientras Gerard Piqué estaba feliz como el luna de miel en la casa en la que vivía con su mujer, mientras la cantante estaba con sus hijos, Shakira muy inocente y orgullosa de su pareja le escribió un emotivo mensaje. Muy orgullosa de ti. Tu equipo, tu club, así como nosotros, tu familia siempre contamos contigo cuando más te necesitamos. Yo creo que Shakira siempre lo ha sabido, ni boba que fuera, pero, o no lo quería aceptar o se hacía la que no sabía o algo raro pasaba ahí, pero hasta la más ciega sabe que al marido no se le lleva comida fresca a la casa y mucho menos su favorita, porque obviamente se la va a comer y Shakira ya tiene edad para saber esas cosas.